Hola chicos, bienvenidos al canal de Mico, el Ece y hace ya un tiempo que no estoy subiendo nada de vídeos Haré un vídeo informativo contándoos el porqué de esta ausencia temporal Y nada, como veis en pantalla vamos a jugar a The Joy of Creation Reborn Es un juego que está muy de moda y como sabéis me gustan los juegos de Mico Está basado en el universo Five Nights and Freddy's Y como veis tenemos a todos los personajes aquí, ¿no? Freddy, Bonnie, Chica, Foxy Y ya, vale, tenemos varios modos que elegir Vamos a jugar el primero, que es Freddy Ahí está la puerta Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Es decir que jugué a uno o dos Five Nights and Freddy, creo que hay tres Y no me sé los nombres y tampoco sé los personajes que son ni las caras, ¿vale? Más o menos sé jugar este juego porque he estado probándolo un poquito Pero, pero, pero es bastante difícil, ¿vale? Así que vamos a darle a Play, voy a intentar cortar lo menos posible estos vídeos Voy a hacerlo lo más largo posible, ¿vale? Tranquilo, relajad la raja Y nada, espero que veáis este vídeo como lo estoy viendo yo A pantalla completa y con los cascos a tope, ¿vale? Pues dicho esto, chicos, vamos a darle a Play Y vamos a ver qué suele Vale, el primer piso Ignite Freddy, vale Esto no es nada, hombre Creo que tengo que coleccionar cinco objetos Que están repartidos por una casa Pero me dan un minuto, menos de un minuto Así que, eh... Vamos a ello, ¿no? La... Vale Los controles típicos La veo aquí Vale, ahí está nuestro colega Vale, tenemos dos objetos Vale, me he pillado No sé si lo estáis viendo, ¿vale? Voy a intentar ponerla Cuando lo edite al máximo de... Brillo Para que lo podáis ver Vale Me quedan dos objetos Y 14 segundos Va a ser imposible esta primera ronda Vale Esto aquí Y nada, me queda un objeto Vale, guay Os imagináis que me lo tenga que pasar en un minuto O sea, en el primer intento Objetivo fallido Vale, pero tenemos que encontrar a... A Freddy, era Y dejad que los pillen Vale, de acuerdo Eh... Quiero intentar probar un poco de... De cómo funciona, ¿no? De... De... Del rollo este que lleva Vale, 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 vale Decí que he visto jugar a varios youtubers Y me parece que son un poco... Cagones, ¿no? Pero bueno Cada uno hace lo que quiere Yo estoy aquí bastante a gusto Esto no sé No es un juego que me produzca demasiada... Tensión Pero bueno A lo mejor me pego un susto ahora que flipa Y si... Vale, ahí está el objeto Estaba aquí Vale Pues nada Iremos a un capítulo por... Está bien Vamos a... Vamos a ir Y que nos pegue el susto ya Pues nada Resulta que... Está bastante difícil Porque te dejan 59 segundos Es decir Tienes que correr por toda la casa Y básicamente encontrar los objetos Es bastante difícil Como veis Y nada Vamos a buscarlos Pero ya Vamos a empezar Ya, ya, ya Aquí Hay algunos objetos que están fijos Vale El póster este No Tenía atrás No podía Deternos Así que ya va Es que me hace la mago El cabrón Claro La juego La juego bastante, eh Dos objetitos Va 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 No sé dónde estoy Ahora mismo Un objeto Me quedan 13 segundos Y... No lo voy a conseguir, ¿no? No 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 Este es el más fácil En teoría Encima Rápido Con la linterna Entendida Me lo parece a mí Ahora vamos a buscar El otro objeto ¿Dónde está? Por curiosidad Mejor para vosotros Es un lío, ¿vale? Porque al renderizar Y todo eso Se pierde mucha calidad Pero voy a intentar Hacerlo lo mejor posible Voy a intentar Que se renderice Lo más correctamente posible Y al lío Voy a intentar O sea, voy a intentar Pasármelo esta Primera vez Vale, bueno Por ahí Pasa si me hagan No Me queda aquí No Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Lo que tiene Bueno Me quedo con cuatro objetos No está mal Y con Entre 10 y 15 segundos De tiempo Para encontrar el último Es bastante difícil Como podéis ver Vale Tengo que encontrar El primero ya 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 Si no encuentro El primero ya Vale Uno Es decir Que no he jugado Previamente He jugado un poquito Para probar el control Pero nada más Sale la gorra Aquí Vale Algo más interesante Por aquí La bandera esta No Esto sí Vale Me quedan dos objetos Eso es lo malo Igualmente pilla ya Esto está acabado Vale Ocho segundos Nada Como un maje Como un maje La virgen Nanay Nanay Este tío fallido Pues nada Vamos a ir con nuestro amigo Con Eli Vamos a intentar hacerlo Lo más rápido posible Vale Para que No sea tan Aburrido La cosa Es que Yo sé que veis Estos vídeos Por los sustos Pero es que A mí Este tipo de juegos No me produce sustos Me produce más sustos El Five Nights at Freddy's El original Así que Nada Tendré que jugarlo Vale Es un juego Que tengo pendiente Hay que ver algo Al texto Joder Joder Ya está ahí Que he pesado Creo que Bonnie Corre bastante O Tengo entendido Que corre bastante No sé exactamente Estoy intentando Buscar por las espinas Rápido Nada Está Nada Va a acabar bastante mal Ah Tengo atrás No sé Los objetos A los que no se paga Brillan A los primeros La luz Se ve mejor Por donde viene Dónde está El poste Tío Y ahí ya está La gorra Pues nada A mí de mí Lo que Da más impresión Es el grito En sí Pero bueno Cuando jugamos En el siguiente capítulo Con No sé si era Foxy No sé No lo sé Ahora mismo No lo sé Vale Bueno aquí Estamos bien Estamos fuertes Ven por aquí Dos Perfecto Uno Ven por ahí Tres 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 Segundos Vale 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 Chicos Esto se pone interesante Vale Está por ahí Vale A ver si encuentro La gorra Y el Poster Y sería el más El juego está a tope, ¿vale? Como podéis comprobar Tope de power Es un juego que no requiere mucho, ¿no? Oh, 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 oh Esos han empezado a encontrar el último Como no me baje el santo ¡Eh, eh, eh! No, aquí ya salió Salía haber un objeto aquí Vamos a buscar donde está Por curiosidad No ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me quedo siempre con un objeto La cuesta es que estuviera aquí La cara siempre es la misma, ¿vale? Llegará a un punto en que cuando te acostumbres Te va a mirar loco No, 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 aquí Es lo que toca Pues nada, vamos a repetir otra vez Ah, como ves, no tiene mucho tiempo de carga ¿Vale? Vale El teléfono El primero es la junta Tasta Dos Vale La cosa es tener también mucha suerte en este juego Porque muchos objetos aparecen mal cambiando Es algo que toca mucho la moral Pero bueno Ha sido bueno Esto, querido amigo Vale No veo un pimiento Vale, hasta aquí Me quedan 24 segundos para No consigo ni de coña Eh Sí 17 segundos Vamos Puede que lo consiga, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos Esto me va a hacer tiempo, vamos No, no, no No, no No, no Tenía algún objeto ahí ¿Dónde estás, objeto? ¿En serio? O por allí Vamos a buscar los objetos Si nos encontramos bien Y si nos encontramos a A freír Mira, no Venga, a ver Vale Vale Otra vez Vamos a intentarlo unas cuantas veces No voy a cortar, ¿vale? Para que veáis cuánto tiempo me lleva El conseguir los Cinco objetos De momento llevamos once minutillos Está bien Si no consigo en En menos de En 20 minutos Oh, dos Dos de golpe Muy bien, muy bien, muy bien No, aquí no hay nada ahora Tres Está por allí No Vale Me divido por poquito Cuatro Y tengo 30 segundos para encontrar el último Vale Un póster o algo Oh Vamos Vamos ¡Dámelo todo! Bueno, chicos Esto ha sido el primer capítulo Bastante fácil Después se complica la cosa Es como las cinco noches Que tienes que pasar En Five Nights at St. Freddys Y nada Vamos a darle a escape Vale, veis que está todo en High No puedo subirlo al máximo Uh, Epic Voy a probarlo en Epic ¿Vale? Para delete vuestro Pensaba que estaba todo en alto ¿Vale? Fallo mío Vale 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 Motion Blur No me interesa Resolución En serio 1080 ¿Dónde estás? 1920 Por 1080 ¿Vale? Aplic Y ok Sí Yo creo que sí Lo puedo mover todavía Lo juego Bastante bien, ¿no? Bastante guay Pues nada Creo que me lo he pasado ¿Vale? Ahora iré al menú Para que lo veáis En los siguientes Sí que ya Tienen más sustos Por lo que tengo entendido Estamos todos aquí Bueno Vamos al menú Como os he dicho No me gusta eso de editar vídeos y cortarlos Porque lo veo una tontería, ¿no? Si es un tiempo de carga de 5 segundos ¿Qué tienes que cortar? Bueno, lo he dicho Vamos a Kit to menu Confirm kit Confirm kit Confirm kit ¿Vale? Vale Y como veis ahí abajo en la pantalla Tenemos a Freddy completado ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí History mode Estos bugs lo añadirán más para adelante Cosa que me gusta mucho El siguiente es Bonnie ¿Vale? Vamos a ver con Quien nos depara Vamos a jugar una partida Para que lo veáis Y Dejaros que nos hay ¿De acuerdo? That'd be right Basement ignited Bonnie Ok Estamos en el campamento de Bonnie Bonnie ¿Será la casa? ¿O será otro sitio? Oh 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 ¿Por qué tengo que mantener el pulsado? Vale Lo mismo 5 objetos Bueno Bueno pues Este parece ser que corre más No sé por qué Tenía que mantener Para girar la cámara A ver Sí Tengo que seguir manteniendo Para girar la cámara No sé Es un poco Raro La verdad Pero bueno Mantenemos No pasa nada A ver Unos frotos aquí Unos frotos aquí ¿Qué es lo que ocurre o no? Este puede ser que sí Que me traiga más problema Algo me pasó Vale Ya habéis visto que este va a ser más complicado Lo veremos en el siguiente capítulo De Joy of Creation Reborn Un saludo chicos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!